El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak después de esta liberación que estuvimos viviendo hace unos días atrás que va a ayudar al jailbreak de uncover de parte de Brydie app que realmente se ha lucido con este escrito donde nos comparte todas las instrucciones para estar consiguiendo lo que tanto se necesita en iOS 15 y fue con estas instrucciones que varias personas las estuvieron probando y si tuvieron éxito una de las primeras personas que lo estuvo probando fue el desarrollador Peter Pan, luego tuvimos a este a otro desarrollador a TJ Crown, un tercero tuvimos a Cryptic que también está muy asociado con la parte de Future Store y la cuarta persona que estuvo haciendo pruebas de todo esto fue Jake James obviamente también estuvo compartiendo allí su captura de pantalla él si tú no lo conoces bueno te voy a hablar un poco de él su historia reciente está relacionada estrechamente con el jailbreak de uncover porque en esta misma página donde aparecen los créditos acá lo podemos ver así que un integrante del equipo del jailbreak de uncover esté mostrando los avances que él ha tenido con este escrito de todas estas instrucciones que estuvo compartiendo Brydie app sin duda avivan a la comunidad y la forma en la cual lo consiguió Jake James lo estuvo haciendo público allí en su cuenta de Github a través de un POC que viene a ser una prueba de concepto una introducción de todo lo que va a ser el próximo jailbreak de uncover y así otras personas lo pueden estar utilizando también le preguntaron a Jake James respecto a los dispositivos que son vulnerables con todo lo que liberó Brydie app y él estuvo diciendo que todos los iPhone iPad y iPad lo son de hecho lo estuvo confirmando nuevamente y también estuvo confirmando las versiones de iOS que también son vulnerables desde iOS 15.0 subiendo llegando hasta 15.1.1 la pregunta viene a ser qué pasa con la recomendación que estuvo entregando el youtuber Sounders Tech de que todas las personas que se encontraban en iOS 15.2 15.3 y 15.4 tenían que estar bajando a 15.2 beta 1 tenemos la confirmación de parte de leech que estuvo probando todo lo que es el POC de Jay James y a través de esto nos estuvo confirmando que efectivamente iOS 15.2 beta 1 es vulnerable de hecho lo mismo estuvo diciendo allí Jay James así que son excelentes noticias yo también me encuentro en esa versión en mi dispositivo personal así que vamos por muy buen camino y esto sigue mejorando le estuvo preguntando Caleb si es que había alguna forma de estar rompiendo el bloqueo que Apple estuvo estableciendo allí la seguridad en iOS 15 para tener el acceso al root y estar haciendo un jailbreak como lo hacemos hasta la fecha o sí o sí tenemos que estar recurriendo a la solución rootless y él estuvo diciendo que el rootless viene a ser una solución trivial y trivial quiere decir como sin importancia no es la gran cosa no estamos pensados ni enfocados en aquello así que no tiene que ser necesariamente la única opción el rootless sin duda tiene la mira para tener un jailbreak tal como lo conocemos hasta el día de hoy y esto es chocante porque el james él es el creador de este jailbreak tipo rootless y que él mismo esté diciendo que esta solución es trivial es grande entonces qué va a pasar si es que tú no bajaste a 15.2 beta 1 o te encuentras en iOS 14 son las recomendaciones que vamos a ver a continuación incluso de palabras del mismísimo james le estuvieron diciendo acá si es que existe alguna posibilidad de estar subiendo a 15.1.1 o alguna versión inferior o si es que guardaron los sh sh de la beta 1 de 15.2 utilizando la herramienta de future restore cuál es la mejor forma de estarlo haciendo eligieron el modo otra no no tiene que ser aquello sino que el normal el tradicional es decir tenés que estar ocupando un computador ya sea con linux también te va a estar funcionando en mac y el tutorial también lo tengo y en windows para que veas cómo están lo consiguiendo significa entonces que si tú tienes jailbreak hoy día en ellos 14 y los sh sh tienes que ir corriendo hasta yo es 15.1.1 la respuesta es no mi recomendación sigue siendo de estar esperando allí en la versión más baja todavía no hay prisa hay que estarlo diciendo aunque si hay algo que nos va a estar apurando pero no es no necesariamente tengo que estar subiendo hoy día cuando estás viendo este vídeo ahora él aclaró que las personas que van a estar ocupando future restore si es que el equipo tiene face id es decir hablando del iphone 10 para arriba excluyendo el iphone 8 aunque tenga el touch id solamente los que tienen face id si es que van a estar subiendo tienen que estarlo haciendo antes de que apple esté liberando ios 15.4 porque modifica toda la set que es una parte importante de future restore porque si no el face id va a quedar desactivado pero significa entonces que me tengo que ir antes de que tengo un face id la respuesta diría yo no todavía faltan días para que 15.4 sea liberado así que por lo mismo no hay prisa y aunque sea liberado luego se puede seguir ocupando future restore utilizando la set de las betas por ejemplo de ios 15.3 o de 15.3.1 así que no diría yo que hay necesariamente urgencia por estar subiendo hasta ios 15 así que si es que te encuentras en esta disyuntiva yo lo que tendría que estar recomendando si es que fuese mi dispositivo y sería quedarme nada más en ios 14 porque si hay jailbreak ahí un jailbreak siempre va a ser superior a estar esperando un jailbreak que todavía no es liberado en ios 15 así que en este caso de la misma forma estoy recomendando de que no estén actualizando a ellos 15 todavía aún hay tiempo para estar aguardando ahora qué pasa si no guardaste los sh sh y a lo mejor no tienes jailbreak y quieres subir utilizando el perfil que retrasa las actualizaciones de ios lo puedes hacer bueno sabemos que este perfil solamente sirve para estar subiendo de versiones de ios así que las personas que podrían estarlo ocupando solo que se encuentran desde ios 15.0.2 hacia abajo incluyendo también todas las versiones de ios 14 y respecto al plazo que tenemos para estar utilizando este perfil todavía hay 15 días para estarlo realizando así que no hay prisa para estarlo haciendo aunque también ya hemos recibido reportes como lo estuve aclarando y explicando y en detalles en todo lo que fue el directo del sábado pasado que apple al parecer lo ha cerrado hay algunas personas que han tenido problemas para estar instalando 15.1 pero hay otros como y chitazo un gran desarrollador dentro de la comunidad que estuvo confirmando de que él sí lo consiguió lo hizo en un iphone 6s mira estuvo subiendo desde ellos 13.2 hasta 15.1 utilizando el tutorial que te voy a dejar ahí en la descripción al parecer funciona con unos equipos y con otros no será que con los que tienen touch id tienen mayor tasa de éxito habría que estarlo probando nada más pero al igual que recién no recomiendo estar ocupando el perfil en especial si es que se encuentran en ellos 14 a lo mejor si es que te encuentras en algunas de estas versiones de ellos 15 probaría estarlo ocupando para estar subiendo a 15.1 porque al fin y al cabo ya estás en ellos 15 pero si estás en ellos 14 no te muevas quédate ahí nada más estos 15 días que le quedan allá el perfil coinciden exactamente con el martes 15 de marzo así que habría que estar esperando hasta ese día de hecho se espera que el evento de apple sea y el 8 yo creo que ese día va a estar liberando 15.4 así que habría que estar tomando una decisión al menos durante la primera o segunda semana de marzo para ver qué hacer finalmente pero para aquello todavía faltan varios días así que en el intertanto te recomiendo que vayas a ver esta conversación que tuvimos junto con jani y con iván así que no te lo vayas a perder junto con este tremendo sorteo recuperar el touch id y el face id en los equipos que soportan el gelbec de check rank y cuando el gelbec sea liberado tú ya sabes que el tutorial el paso a paso te lo voy a estar compartiendo acá con todos los consejos necesarios para que tengas la mejor experiencia con tu gelbec así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao y y y y y y y y y Gracias.